¿Alguien sabe que yo las compré? Solo tú y yo. Me pediste discreción y estoy cumpliendo al pie de la letra. Muy bien. Entonces, demos el siguiente paso. Quiero que empieces a especular con las acciones de la empresa para que se hunda. Quiero tener completamente en mis manos a los de la arriba. Completamente en mis manos. Disculpe que lo interrumpa. Es urgente que vea algo, don Roberto. Permítame, por favor. ¿Cómo es posible que las acciones de la empresa hayan caído tanto? No lo sé, no lo entiendo. De repente se empezaron a desplomar. Pues averigua qué está pasando. El valor de la empresa cayó a más de la mitad. No podemos permitir que siga. Don Roberto. Don Roberto. Don Roberto, por favor. Perdón, no entiendo qué hace usted en mi casa. No quise molestarla porque sé que está pasando por un mal momento. Así es. No estoy para visitas. Por favor, déjele sus datos al servicio y yo me comunico después. No estoy aquí para una visita social. Estoy aquí para hablar de negocios. ¿Perdón? Sé que su esposo no soportó la presión de saber que iba a perder su empresa y terminó en el hospital. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Que yo puedo ser su salvación porque soy la socia mayoritaria de su empresa. ¿Cómo es posible? ¿Para qué entrar en detalles? Lo que importa es que tengo el dinero y las acciones suficientes para ayudar a salvar su empresa. ¿A qué estás jugando? A nada. Simplemente quiero saber si Daniel ya va a regresar de Londres. Sí. Llega mañana. ¿Quién eres? Me llamo Romina y fui compañera de Daniel en la universidad. A ver, Romina. ¿Qué buscas? ¿Y qué tiene que ver Daniel en todo esto? Estoy enamorada de Daniel. Me quiero casar con él y es tiempo de que sea mío. ¿Quieres comprar a mi hijo? Sí. Y a cambio usted puede salvar su empresa. Siendo así, es tuyo. Romina, qué bueno que me llamas. Espero que la urgencia sea porque ya cerraste las ventas con los clientes de Nueva York y Massachusetts. Sí, claro. Esa venta ya está cerrada. Incluso Pete, nuestro cliente comercial, está supervisando que el surtido de los productos llegue a todas sus empresas, incluyendo la filial en México. Qué buena noticia. También te voy a pedir que supervises los nuevos puntos de venta de la estrategia comercial que propusiste. Sí, claro. También estoy en eso. Romina, también quería preguntarte si has sabido algo de Daniel. Supe que regresó a México. Me hubiera gustado que no me lo preguntaras para no hacerte pasar un mal momento. Sí, lo vi el otro día en el centro comercial, pero no me saludó porque iba acompañado de una mujer rubia, muy bella. Me enteré que Daniel regresó de Londres comprometido con ella. ¡Bravo, mi amor! ¡Felicidades! Seis años ya. Has crecido tan rápido, pero han sido los seis años más hermosos de mi vida. Eres la luz de mis ojos. Yo igual son muy felices contigo, mamá. Bueno, vamos a partir el pastel, ¿sí? Ok. ¿Me ayudas? Fuerte. Así. Gracias, así está bien. Gracias. Y pásame la tableta y te puedes retirar, por favor. Gracias. Gracias. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Eloisa. Eloisa. No puede ser. ¿Por qué estás viendo eso? ¿Quién dejó esto? No puede ser, Eloisa. Las empresas lo estamos perdiendo todo. Eloisa. Papá. Estamos perdiendo todo. No veas lo que están los periódicos y los amarillistas exagerando. Por favor. Por favor, tranquilo. Por favor. Yo me estoy haciendo cargo. Hijo, estamos perdiendo todo. No estamos perdiendo todo. Tranquilo, vamos a salir de esta crisis, papá. Papá, vamos a salir de esta crisis, ¿ok? Necesito que se traiga. Es un parido. Necesito que se traiga. Eloisa. Esto es mi culpa. Se los juro. Roberto. Vamos a llevarlo al hospital, por favor. Roberto. ¿Vamos a llevarlo al hospital, mamá? Sí. A ver. Es por... De mi culo. No puedes. ¿Puedes, por favor, llamarle a la camioneta que yo no... Eh, bájame, bájame mi bolsa y mi saco. ¿Familia es del señor Roberto de la Riva? Yo soy su esposa y él es nuestro hijo. ¿Cómo está, doctor? Señora, desde la última vez que su esposo estuvo en el hospital, le comenté lo delicado que estaba. Hoy realmente ha empeorado. A ver, doctor, por favor, dígame la verdad. ¿Se va a poner bien mi papá o no? Su situación es muy crítica. Lo que menos necesita son malas noticias, un disgusto, una impresión fuerte. Podría ser fatal. ¿Podemos verlo? Me imagino. En un momento la enfermera les indicará cuando puedan pasar a verlo. Con permiso. Tranquila, mamá, tranquila. No puedo dejar que el papá me ore. Voy a hablar con tu mire. Hola, Dani. Me dijo mi nana Rosalba que me estabas buscando. ¿Qué necesitas? Sí, me obligé a verte. Necesito pedirte dinero. Como sabes, las empresas de la Riva están en crisis y es indispensable hacerles una inyección de capital para que puedan continuar su producción. Claro, no te preocupes. Yo te presto el dinero. Sabía que podía contar contigo. Pero a cambio quiero que te cases conmigo. A ver, Rumina, yo no te amo. Yo no siento lo mismo que... Piénsalo, Dani. Por el mismo precio vas a poder salvar la empresa de tu papá a tu papá y te vas a llevar una mujer que siempre te ha deseado y que puede hacerte muy feliz. No, a ver, yo no puedo, Rumina. Tú... No puedo. ¿Estás seguro? ¿Vas a dejar que tu papá se muera? ¿Y vas a dejar pasar esto? Está bien, está bien, está bien, está bien. Tú vuelves. No te vas a arrepentir. Te voy a hacer muy feliz. Pero primero la boda. No, 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 no. Primero la fiesta de compromiso. Qué emoción. ¿Qué emoción? ¿No me das un beso, mi amor? Sí, Rumina. No. ¿Se van a casar? No lo puedo creer. Se van a casar. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Te vas a casar con el padre de mi hijo. Me traicionaste, Rumina. Sabías perfecto que Daniel es el hombre de mi vida. No, yo no te traicioné nada. Siempre estuve enamorada de Daniel. Vi la oportunidad de casarme con él y decidí hacerlo. Y nadie me lo va a impedir. No lo puedo creer. Fuiste tú la que me dijo que regresó comprometido de Londres. Porque no iba a permitir que lo vieras. Y mucho menos que le dijeras que tienes un hijo para que fuera corriendo hacia ti. Y pensar que eras como mi hermana. No, no, siempre te he odiado. Porque lo tenías todo. Belleza. Amor. Y no te merecías nada. ¿Y yo? ¿Yo qué? Yo tenía una inmensa fortuna. Millones de dólares que no me servían para nada. Pero cuando me enteré que ibas a ser la mamá del hijo de Daniel, decidí emplear mi fortuna en una sola cosa. En destruirlos a ambos. Destruir su felicidad. Porque si yo estaba condenada a no ser feliz, nadie podrá hacerlo. Y lo logré. ¿Cómo no me pude dar cuenta? Lo enferma que estás. Y justo tengo a Daniel donde lo quería tener. Vamos a ver qué piensa ahora que se entera que tiene un hijo. Haz lo que quieras. Pero esta partida ya la perdiste. Partida. Esto no se ha terminado, Romina. No sé qué estás haciendo aquí, pero me divierte escuchar tus estupideces. No me interesa hablar con usted. Vine a ver a Daniel. Pierdes tu tiempo. Él ya no vive aquí hace mucho. Se independizó. Y obvio, no te voy a dar la dirección. Ya sabía que usted iba a poner trabas, pero no se preocupe. Voy a dar con él. Y en cuanto a esa criatura que dices que es hijo de Daniel, ¿quién sabe con cuánto usted has acostado? Ese hijo puede ser de cualquiera. Mire, señora, sus palabras nunca me han hecho daño. Y menos ahora. Yo sé perfectamente que Daniel es el padre de mi hijo. Y con eso me basta. La señora ya se va. No me toquen. Tengo un hijo de Daniel. Y él lo sabrá. Puedo sola. Gracias. Daniel es mío. Maricruz, perdóname. Tú eres la única mujer que ha amado. Debería estar contigo en el altar, no con... Con permiso. ¿Qué? ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Qué les pasa con esto? Ustedes no van a pasar a ningún lado. ¿Qué está pasando allá afuera? Nada, mi amor. No te distraigas. Padre, continúe, por favor. Continuemos, pues. No, hijo, suéltalo. ¿Qué les pasa? Suélteme. ¿Pero por qué están haciéndome esto? Que la verdad es que me necesito ver a Daniel. ¿Qué les pasa con esto? Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe. En cualquier momento y donde te encuentres. En la rosadeguadalupe.mx Gracias por ver el video.